Y ya lo habíamos anunciado, estamos en la Chacra de Mujica y Lucía Topolansky en Rincón del Cerro. Nuestro compañero Nicolás González está con la ex senadora que hoy renunció por escrito a su banca. ¿Cómo estás Nicolás? Buen medio día. ¿Cómo te va Natalia? Saludos para todos y hoy aquí en la Chacra de Topolansky de Mujica. Un medio día fantástico, una tarde espléndida. Acá estamos con Guillermo Perino charlando un poco con la ex senadora ahora, Lucía Topolansky, a partir ya de ayer en realidad que entregó la carta y que se terminó el proceso, se terminó el receso. ¿Qué argumentó usted para renunciar al Senado? Bueno, yo hacía 22 años que estaba en el Parlamento y cuando ingresé, yo ingresé con el gobierno de Valle. Yo ingresé también en una circunstancia difícil porque tuve que suplir al titular de esa banca que había fallecido antes de asumir, que era el compañero Cuartino. Me propuse hacer un despacho de puertas abiertas y en mucha relación con la gente. Y lo hice así todo ese tiempo. Estos dos últimos años para mí fueron un castigo porque no pude estar al lado de la gente, no pude hacer cantidad de cosas, no me adapté al Zoom, es más lo de texto, debía decir la verdad. Y qué pasó, que me daba cuenta que representar es una cosa muy seria. Yo no sé incluso si realmente logramos representar todo lo variopinto que tiene la responsabilidad de cada legislador. Entonces, siempre había puesto todo dentro de mi leal saber entender mis capacidades, todo lo que podía. Ese era mi compromiso, pero yo ya este año no lo pude cumplir. De alguna forma en lo político, ¿pudo haber incidido también, bueno, que se entienda que por ahí también hay una mayor grieta también en lo parlamentario, en la discusión parlamentaria de los senadores? Yo no quisiera que introducir ni el término grieta en Uruguay, porque es terrible lo de la grieta. Lo que veo es que está tenso el ambiente, está raro. De todas las legislaturas que yo estuve, es la más distinta. Y además, la política está centrada en la torre ejecutiva. El rol del Parlamento lo veo que quedó un poco de costado. Y yo creo que el Parlamento de los tres poderes es el más importante justamente por el carácter representativo que tiene. Allí los que llegaron, llegaron porque hubo votos que los respaldó. Nada más. Entonces, yo veía que no estaba cumpliendo eso. Voy a cumplir 78 años, este año además. Y fracasé, y creo que puedo hablar en plural, fracasamos con mi colega Pena D. Los dos negociábamos para la integración de los órganos de Contralor, de la Suprema Corte, del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, de la Corte Electoral, del Tribunal de la Fiscalía de Corte. Todos esos cargos que precisan mayoría especial. Y no porque no hayamos trabajado, y me consta, y le agradezco, y le agradezco públicamente apenas porque sé que se rompió el alma. Yo también me la rompí, trajimos propuestas de los dos lados, pero no destrabamos. No pudimos destrabar. Algo dio una mano, en un momento dado, dio una mano Beatriz Arquemont. Y eso es penoso. No había pasado desde que yo estoy en el Parlamento. Entonces, yo me voy con esa frustración inclusive, ¿no? No pude culminar eso. Y... Siempre decía que entiende que este gobierno es más del poder ejecutivo que del poder legislativo. ¿Entiende que en realidad la calle POU tenía como ambición aprobar la ley de urgente de consideración y después de eso ya trabajar con eso a nivel gobierno y no a nivel parlamentario? Yo no... No sé si... Yo no le acudí con ninguna intención. Pero yo lo que veo es... El resultado electoral de noviembre fue con 30.000 votos de diferencia. Hubo una diferencia pequeña. Como Uruguay, por suerte, políticamente civilizado, acá no hubo un escándalo como en Perú. ¿No? Acá se aceptó. Muy bien. De todos modos, en el Balotage, la calle fue el presidente que sacó menos distancia. Fue el menor votado desde que existe el Balotage. Yo también lo tengo que registrar porque si casi cinco minutos me están diciendo la encuesta que tiene de popularidad, bueno, vamos a recordar algunas cosas. Entonces, es casi medio país, medio país. Hay que registrar esos fenómenos. A su vez hay una modalidad que es libre de hacerla, por supuesto, pero yo también soy libre de no compartirla, de que del no funcionamiento prácticamente el Consejo de Ministros. Yo considero que el Consejo de Ministros viene a ser el equipo de presidencia. ¿Funcionó mucho en la pandemia y después no han habido tantas reuniones en los últimos días? No, en la pandemia no funcionó casi nada. Son contados los dedos de la mano cuando se han reunido. Entonces, creo que eso ha centrado la vida política en una persona. Y no me gusta como procedimiento. Sin embargo, el Parlamento tiene siete partidos representados ahí. Tiene una variedad de opiniones. Entonces, la pandemia puso lo suyo, pero yo no le atribuyo todo a la pandemia. La pandemia puso lo suyo y la ley de urgente consideración, que la mayor crítica que yo le hago es haber utilizado mal el mecanismo, porque el mecanismo de urgente consideración nació en el año 67, con la reforma constitucional, cuando pasábamos de tener un Consejo de Gobierno a tener un presidente. Y por presuntas debilidades que podía tenerse, le dio esa herramienta. Porque si pasamos los 90 días discutiendo y no aprobamos nada, igual queda aprobado. Es durísimo. Era para, como dice la ley, cuestiones de urgente consideración. Y allí metieron todo. Los quedó entre artículos, los chorizos artesanales. Una cantidad de cosas que no servían para ninguna urgencia. Después del referéndum... Podían haber metido como leyes. Después del referéndum, ¿usted cree que puede cambiar esa visión del gobierno y puede empezar a tener mayor protagonismo el trabajo parlamentario? Ojalá tenga mayor protagonismo el trabajo parlamentario. Porque está pendiente la reforma de la seguridad social. Y estamos en el tercer año de gobierno. Todavía no ha empezado a correr el quinquenal de vivienda. Y estamos entrando en el tercer año de gobierno. Entonces, por ejemplo, las comisiones en las que yo trabajaba. En vivienda habíamos logrado aprobar un proyecto que había presentado el Frente. Llegó a sala y lo mandaron para atrás. Y después no se aprobó más nada en dos años. En educación, el nombre de alguna escuela. Y más nada. En salud, lo único. Porque ahí sí de parte de ellos hubo voluntad de negociar el tema Casa de Galicia. Fue lo único. Hay una ley que tenemos desde la época en que era senador Peña. En discusión. Es decir, me parece que de industria no se aprobó nada. El transporte ahí. Entonces, aprobamos alguna cosa de constitución. Y son todas cosas menores las que se aprobaron. Y parece que la ley de urgente consideración como que agotó en un mecanismo mal usado que abre las puertas a que se pueda cometer de futuro un disparate. Porque si el día de mañana, y ojalá no, en el Uruguay aparece un estrafalario, mete una ley de urgente consideración de 3.000 artículos, te arma un caos de novela. Y este uso abrió ese camino. Porque hasta ahora se había usado por todos los gobiernos de todos los pelos. Pero con la normativa que quiere decir urgente consideración. ¿Va a ser campaña por la LUC? Sí, yo estoy reuniéndome, estoy fundamentalmente reuniéndome con vecinos en grupos relativamente limitados. Porque yo soy una persona de riesgo en cuanto a la salud. Y me he cuidado, he venido zafando de esta... Todavía no está levantada la emergencia sanitaria. Y bueno... Así que no va a estar en actos masivos, pero sí en reuniones particulares. Puede ser que alguno vaya, pero yo creo que esto es de boca a boca, de mano a mano. Que es ahí donde... Que la polémica tiene que ser de los militantes con la gente. Porque lo que quedó demostrado... Esta ley no puede ser popular porque la gente no lo conocía. ¿Cómo va a ser popular a alguien que la...? Que demostró que la ley no se conocía. Eso fue lo primero. Y cuando nosotros le pedimos a la gente, juntando la firma, que era necesario para que se conociera la ley, para que se diera la discusión, teníamos razón. También lo demostró la vida. Porque capaz hubo gente que firmó para habilitar la discusión. Y ahora tuvo que salir todo el mundo al ruido de las explicaciones. Y bueno, que sí que la ley no era popular, no se conocía, por tanto no era un pedido, un clamor de la gente. Y después se habla de cualquier cosa. Hay una publicidad que habla de las adopciones que no están en los 135 artículos. Se ha mezclado, hace rincón, parrayado de la forma más escandalosa. Bueno, gracias ex senadora ahora y también ex vicepresidenta por estos minutos. Con BTV Noticias. Obviamente nos han quedado muchos temas pendientes. Recién le preguntaba fuera del micrófono a Topolanki si va a debatir. No está en condiciones de querer debatir. Por lo menos no estaría usted siendo una de las opciones del frente. Hay otros lince. ¿Y sabe qué? Tienen que discutir con los dueños del circo, no con la perifera. Muy bien, vamos a ver si eso ocurre. Gracias Topolanki por estos minutos. Volvemos contigo Natalia allí en el estudio. Muchas gracias por este mano a mano con la ex senadora Lucía Topolanki, que remarcaba, ¿no? La vieja escuela de lo que era hacer campaña política del cara a cara y no a través de las redes.